Yo diría que el Estuarte es en realidad un proyecto de arte joven en el que se intercambian contenidos, se intercambian experiencias. La escuela deja tener el formato de escuela y se generan talleres que los brindan los mismos estudiantes, los padres, familia, los docentes, artistas de la comunidad. No es solamente en el tema del arte, sino también en la parte emocional lo que provoca al Estuarte, los incentiva mucho. Me motiva a generar cosas dentro del aula y fuera del aula, como que lo hago con más ganas. La adolescencia y la juventud es un momento en que uno construye identidad y ensaya distintas maneras de ser. Me parece que esta es la oportunidad donde ellos van ensayando y lo van mostrando y se van construyendo en ese intercambio. Me llevo las decisiones a estar feliz en el lugar donde estoy. Es lo más importante.